Prometido, es deuda, señora, se ha venido una gran hinchada, ha venido, Facu, mi amigo, vamos al ciclón todavía, no juega Piatini Prosperi, me quiero matar, señores, pues tenemos bien, señores, atención, bailan fuera de certamen antes de conocer cuál es la primera pareja eliminada, música, maestro, ¡vamos! ¡Arriba, silencio! ¡Epa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. ¡Lez, tres, un pasito pa'! ¡Fu! ¡Oh! ¡ Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te entera. Así es María, blanca como el tía, pero es veneno si te quieres enamorar. Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante. ¡Venga! Señores, explotan todos. Qué lindo, qué emocionante. A Xelen y Franco fuera de concurso, muy emocionante verlos bailar. Se emociona Ricardo, Chiche, Moria. La verdad que en nombre de todos mis compañeros, Marcelo, acá por la inclusión, por estos chicos maravillosos que hoy han estado como alados. No sé si era por la no presión de no estar evaluados, han estado como nunca. A Xelen te felicito, has estado encantadora. Nos has mirado muchas veces para seducirnos. A Xelen es una gran seductora. A Xelen nos mira. Es una reina. Ay, mi amor. Mi querida, qué dulce. ¡Vamos, Xelen! Sí se puede, se puede todo el tiempo, aunque estén fuera de concurso. Sí, Ricardo está muy emocionado. Y te quiere saludar, Ricardo, porque te ama. ¡Vamos, Xelen! Y para Franco Cadelago. Felicitaciones, señores. Muy bien, los dos francos. Un gran bailarín y a Gaelet también. Señores, bueno. Vamos a saber cuál es la primera pareja eliminada de esta noche. Quedan Charlotte Canigia, Alejandro Gallego. Baila Charlotte al 13-0-13. Queda Marcela Villagra, Cristian Falcón. Baila Marcela al 13-0-13. Estamos en vivo. Y queda Ana Sanz y Nicolás Armengol. Baila Ana al 13-0-13. Quiero decirles que es una pena perder a cualquiera de estas tres parejas. Pero ya llega un momento del concurso en que... Parejas muy queridas por cualquiera de todos nosotros se tienen que ir. Señores, sí, Chiche, querido. Quería hacer una pregunta a Facundo. ¿Facundo, me estás oyendo? Sí, Facundo lo está escuchando. ¿Facundo está recibiendo el diario Olé? ¿Estás recibiendo el diario Olé? Sí. Listo, gracias. Es lo que quería saber. Muy bien, Facu, periodista. Grande, maestro. Un beso a todos los muchachos de Olé que son grandes amigos. Quiero mucho, Marce. Yo también te quiero. Una cosita. Decime. Cuando yo fui a la cancha... ¿De San Lorenzo? De San Lorenzo. Me emocioné mucho como vos hiciste, como el vicepresidente. Gracias, mi amor. Muchas gracias, Facu. Muchas gracias, nos encanta. Cada vez que voy a la cancha me espera de la mía y charlamos un rato. Con Arsenal voy a ir a la cancha, no voy a fallar. Perfecto, con Arsenal vamos también, perfecto. Podés ir con Vélez también, si querés, el sábado que viene. Sí. ¿Eh? No, no es a puerta cerrada. No, no, no. No, no, no. Va a todos hinchas locales. Van todos hinchas de San Lorenzo ese día. Así que podés venir. No, no es a puerta cerrada. No, no va público visitante por una cuestión de seguridad. Decisión del comité de seguridad. Pero podés venir perfectamente. Va a estar lleno de hinchas de San Lorenzo. Así que, qué mejor ese día. Señores, atención. Vamos a saber. Quiero decirles que, algo importante, quiero decirles que el sueño de Ayelen Barreiro, nosotros dijimos que lo íbamos a cumplir y la Fundación de Ideal Sur se ha hecho cargo de los 35 pasajes para toda la delegación argentina que va de acá a las Olimpíadas Especiales de Corea 2013. Así que el sueño ya está conseguido para nuevas Olimpíadas Especiales.